... Buenos días, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta velada. En honor a Santa Teresita, el niño Jesús, este año se festeja los 150 años de su nacimiento, ya nací el 2 de enero de 1873. Otra fecha la vamos a ver en su vida, representada por las chicas, y ese es el motivo por el cual hacemos esta velada del grupo de la SAS, de las muchachas del distrito, de las niñas, de las señoritas, a nivel así de toda la... del grupo. Quiero honrar de este modo a Santa Teresita. Entonces, la jefa de la SAS de Mendoza les va a introducir más en detalle sobre... Sí, claro. ...como dice, la velada de hoy. Les agradecemos de estudiar su presencia, de Circo Pobre. Le doy la palabra a la jefa para que dé otros detalles y así ustedes puedan disfrutar de esta velada familiar preparada con mucho amor. Amor de Jacinta, amor de Teresita, amor de SAS. Bueno, muchas gracias, primero, por haber venido. Primero y principal, quería explicar un poco qué son las SAS, que es un grupo de jóvenes que quieren responder a los dos pedidos de Fátima. Dios quiere establecer al mundo la decisión de la humanidad de la corazón y tú al menos procura conservarla. Queremos festejar 250 años de la nación de Santa Teresita porque es una de las patronas de la SAS y para nosotros es muy importante. Durante este año, todos los meses, los padres nos dio 500 charlas sobre su vida. Bueno, queríamos escribir y compilar todo en esta velada. El grupo de Jacintas le va a dar la atención. Después vamos a presentar una obra escrita por Delfino de la Realidad y Juan Dielich. Después vamos a hacer distintas poesías que las chicas escribieron en honor a Santa Teresita y por último, el himno a Santa Teresita también escrito por Delfino de la Realidad. Así que bueno, espero que les guste y que lo salgan. Gracias. 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 Almas heresías, ora pro novi, a nuestras regalas, deja que las gracias, amorosa sin igual, real en torrente, sobre nuestra frente, un celestial, Santa Teresia, Santa Teresia. Ora pro novi, si de pena y duda, el cielo se cubre, y el cielo no al final, se presenta oscuro, revo de gran nube, se llaman sin pies. Santa Teresia, Santa Teresia, ora pro novi. Aplausos. 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 fue hecha como si fuera Santa Teresita escribiendo historias de un alma entonces todo lo que he puesto en la obra son copias textuales del libro entonces sería lindo si pudieran prestar atención a todo lo que se dice porque son las palabras de la misma Santa Teresita y por supuesto que son preciosas y por ahí piensan, este diálogo es muy largo esta introducción es muy larga pero todo tiene su razón de ser entonces pedimos silencio para que se escuche bien todo y además atención para que puedan captar la belleza de lo que escribió Santa Teresita y yo copié y eso principalmente espero que lo disfruten mucho gracias 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 aquí ¡Gracias! 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 Vengo a confiar la historia de mi amor Me pedisteis que la escribiera y supe que a Jesús le agradaría Porque no voy a hacer otra cosa sino comenzar a cantar lo que he de repetir por toda la eternidad Las misericordias del Señor Durante mucho tiempo me pregunté a mí misma por qué Dios no daba a todas las almas las mismas gracias Algunos les daba la gracia de conocerlo y amarlo durante toda su vida Otros que no lo amaban llegaban a hacerlo más tarde Sin embargo, había quienes, como los pobres salvajes, no llegaban nunca a conocerlo Jesús me permitió entender estas cosas Puso ante mis ojos el libro de la naturaleza Y comprendí que todas las flores creadas son bellas Que el brillo de la rosa y la blancura de la azucena No le quitan a la diminuta violeta su aroma Ni a la margarita su encantadora sencilla Comprendí que si todas las flores pequeñas quisieran ser rosas La naturaleza perdería su gala primaveral Los campos ya no se venían esmantados de florecillas Lo mismo acontece en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús Él ha querido crear santos grandes, pero también otros más pequeños El amor de Jesús se revela en el alma más sencilla Que no pone resistencia alguna a su gracia Lo mismo que en el alma más humilde Pues la perfección consiste en hacer su voluntad En ser lo que Él quiere que seamos Os preguntaréis, Madre mía, ¿a dónde voy con todo esto? Pues hasta ahora nada he dicho sobre mi vida No es pues mi vida propiamente dicha lo que voy a escribir Sino mis pensamientos acerca de las gracias que Dios se ha dignado concederme Así, Madre mía, vengo gustosa a cantar a vuestro lado las misericordias del Señor Para vos, escribo la historia de las florecillas cortadas por Jesús Ahora voy a entrar en los detalles de mi vida de niño Quería Jesús sin duda hacerme conocer a la madre incomparable que me había dado Amaba mucho a mamá y a papá Y les demostraba de mil maneras mis términos Aunque a veces los medios que empleara Fuesen un poco especiales ¿Cómo me gustaría que murieses, Madre mía? Teresita, ¿cómo puedes decir eso a tu madre? Pero es para que vayas al cielo Tú sabes que hay que morir para ir a ir a ir Tú también, padre Quiero que mueras para que puedas ir a ir a ir Y tú también irás al cielo, mi pequeña Si te pasas bien Y al infierno si no soy buena Pero soy muy bien que hagas en ese caso Me echaré a volar contigo que está la sedición ¿Y cómo la des para agarrar? Tú me apretarás fuertemente entre tus brazos Estas anécdotas las saqué de las cartas que mi madre escribía En una dirigida a ti, mi querida madre Encuentro un episodio en el que brillan mis defectos Y en todo su tiempo ¿Qué pasa con ese otestedad? ¿Qué pasa con los lobos? No sólo la aman La sabiduría ¿Qué pasa con los lobos? ¿Qué pasa con los lobos? ¿Qué pasa con los lobos? Voy a piarlo Voy a donar ...y tiene corto de respiración... ...es una niña muy nerviosa... ...de todas maneras es un encaso... ...y muy nerviosa... ...se acuerda de todo... ...hay una anécdota... ...que es el resumen de toda mi vida... ...aunque sea un insignificante... ...episodio de mi vida... Oigan hermanos... ...aquí les traigo... ...una carácter... ...y una carácter con los detazos... ...es un poquito... ...y tomé el vestido... ¡Qué hermoso detazo, Leoria! Lo tomaré para hacerle un vestido a mayo... ...yo le corto... ...es todavía pequeños... ...si levantas y se miran las imágenes... ...tengo muchos juguetes con los que jugué... ...y si Teresita los quiere... ...porque los tengo... ...en algunas cartas... ...encuentro que mi madre presentía... ...que su destierro... ...llegaría pronto a su fin... ...no me preocupan las dos pequeñas... ...están muy bien las dos... ...ciertamente... ...serán buenas... ...María y tú... ...podrís perfectamente educarlas... ...Tenina... ...no comete nunca... ...la menor falta voluntaria... ...la pequeña Teresita... ...será buena también... ...no sería capaz de mentir... ...ni por todo el oro del mundo... ...y tiene una pureza... ...sin igual... ...solo hoy sabe hablar de Dios... ...y cuando recita a versos... ...hay algo tan... ...telejero de su cuidado... ...que uno se queda... ...entro paso... Ah, que rápidamente pasaron los años soleados de mi primera infancia. Pero también, qué dulce huella dejaron en mi alma. Ciertamente, todo me sonreía en la vida, pero un nuevo periodo iba a abrirse para mí. Debía sufrir desde mi infancia, a fin de poder ser ofrecida cuanto antes a Jesús. Así como las flores de la primavera comienzan a germinar bajo la nieve y se abren a los primeros rayos del sol, así la florecilla cuyo recuerdo se escribo, hubo de pasar por el invierno de la tribulación. Las dos últimas semanas que nuestra querida madre pasó en esta vida, Selena y yo vivimos como desterradas en la casa de un pariente. Sin embargo, nos dejaron presenciar la extremención. ¡Plusa la casa! ¡Sbalas en esta vida! ¡Baca! 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 ¡Gracias! 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 Ven, reirita. Ven a besar por los demás. A tu pobrecita. ¡Gracias! No recuerdo haber llorado por la muerte de mi madre. A nadie hablaba sobre la profunda tristeza que me absorbía. Pero el día que la iglesia bendijo los despojos mortales de nuestra madrecita, Dios tuvo a bien darme otra madre en la tierra y quiso que la escogiera yo libremente. Hablemente tiene Venezuela de la tierra que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, ¿quien se mete en casa generar esa madre? ¡Fueron! ¡No porque dzieje aquí! ¡Una gente дет Triplebra, cuál! Bueno, tú ser mi mamá, Paulina. Partimos de Alánzón hacia los Lisoné, en Lisbeth. Amaba mucho a nuestros tíos y a nuestras primas con quienes fuimos a vivir. He de deciros, madre mía, que a partir de la muerte de mamá, mi carácter sufrió un cambio total. Yo tan viva y expansiva antes, me hice tímida, dulce y extremadamente sencilla. Sin embargo, seguía rodeada de la más delicada ternura por parte de todos, especialmente por parte de papá. Todas las tardes me iba a dar un paseíto con él. Hacíamos juntos una visita al Santísimo Sacramento, visitando cada día una nueva iglesia. En uno de esos paseos, conocí la capilla del Carmelo. Qué lejos estaba de imaginarme que nueve años después, iba a encontrarme entre aquellas religiosas que cantaban tras la reja del mundo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es tan mirada? ¿Qué ha pasado? ¿Acaso mi pasión era de conseguirme una gracia especial? Cuéntame. Me ha sonreído María. Cuando me bajó ella, me pareció de repente el pequeño. Tan hermosa, tan hermosa. Nunca había visto nada tan bonito. Su rostro era pura onda de ternura. Y su sonrisa ya está en fondo. Teresita, ¿debemos decir esto a Paulina y a mi mamá? Dame tu pulmiso, por favor. Está bien, puedes contarles. Más tarde me arrepentí de esta decisión, ya que cuando contaba sobre la gracia que me había dado la Virgen, empezaba a pensar que estaba mintiendo y que nunca había tenido una enfermedad y que me había inventado todo. Estos orgullosos crúmulos los sufrí hasta mi entrada en el camino. Toda la dicha que había tenido cuando vi la sonrisa de la Virgen se transformó en un sufrimiento que duró por años. Tuve que ver partir al convento a otras dos hermanas, incluyendo a mi mamá María, quien se unió a ti en el Carmelo, y a Leónia, que elige a las marizas. Pero mis sufrimientos casi llegaban a sufrir. A mi enfermedad de escrúpulos se sumaba mi insoportable sensibilidad. Solía llorar por todo, y todos a mi enfermedad tenía que ser. Pero la noche del 25 de diciembre de 1886, a los 14 años de edad, experimenté una reconversión, y Jesús me dio la gracia de devolverme el carácter que tenía antes de la muerte de nuestra madre. Jesús había cambiado mi corazón y había devuelto la fortaleza que había perdido. Y esta vez la conservaría parecida. Jesús hizo de mí un pescador de almas. Sentía un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores. Sentía en pocas palabras que entraba en mi corazón la caridad, la necesidad de olvidarme de mí misma para ayudar a los demás. Y desde entonces, deliciosa. Al fin de agregar un celo, Dios me mostró que mis deseos eran agradables. Oí hablar de un criminal que acababa de ser condenado a muerte. Todo llevaba a creer que moriría impenitente, pues se negaba a confesar sus crímenes y no mostraba arrepentimiento. Me propuse impedir a toda costa que fallara mi confinio. Dios mío, ya que no puedo ofreceros nada, ofrezco los méritos de mi personaje, los tesoros de la Santa y de la Sagadónica, por la convicción del teléfono de la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Celina, ¿podrías ofrecer una cosa por fin? ¿Con las intenciones? ¿Qué intenciones? Dime, te decía, te lo pido por favor. Está bien, te lo pido. ¿Qué pasa desde aquel punto? No, 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 no. Pues, es por su salvación por la que Dios, para que se salga del infierno y se revienta de sus pecados. Entonces, déjame ser parte de esta empresa total. Yo también quiero rezar por su salvación. Además de nuestros diarios ofrecimientos, pedí a Dios una señal de que ese pobre hombre se hubiera arrepentido. Y Dios me escuchó. El día siguiente a su ejecución, no deberán remunerar el día de hoy. ¿Qué pasa? 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 El día siguiente a su ejecución, el día siguiente a su ejecución, estaba a punto de meter su cabeza en el que lo quería y la otra. Cuando de repente, supongo que ya por las sueñas despeciando, se volvió, y al rojo se fijó que llevaba a su sangre. Y lo besó, Zenica, tres veces en sus santas llanas. Gracias a Dios que es tan misericordiosa. Esto me emociona mucho, Zenica. Qué gozo de la ver en el cielo. Para dar más cosas, conocer a la verdadera casa de mi intenso, que cuando entregué de justos, que no tienen necesidad de mi intenso. Pero el lugar a donde me llamaba Jesús, era el Carmelo. Antes de descansar a la sombra de aquel a quien deseaba, debería pasar por muchas tribulaciones. Sin embargo, la llamada divina era tan apremiante, que si hubiera sido necesario pasar por el fuego, lo habría hecho por mostrarme fiel a Jesús. Del Padre Superior, Pasamos al Obispo de Vallejo. Ambos negaron mi entrada al Carmelo. Quietito. ¡Eso es elrolpito! ¡畲ur, semanalizó! ¡Estoy! ¡Ahora! Se quedó 15 años, lo que haría es tener la limpieza para entrar y no puede soportar. No sé, vamos a enseñar, se tendría un poco más malo. Sí, vamos a enseñar, hace 8 años. ¿Cómo dirías que tienes que estudiar? Desde luego, no hay que cuidar por eso. Empecé a ser muy religiosa, quería intentar irme y hacer las redes. Desde la monocidia, en esta orden, se cumplen todas las aspiraciones. Bueno, yo estoy seguro de que a mí me ha llegado a la semana que me pide. ¿Cómo me parezco que eres un margen? ¿Cómo me parezco que eres un margen? ¿Cómo me parezco que eres un margen? Si Jesús se me ha ganado, yo no puedo negar eso. Monseñor tenía razón. No todo estaba perdido. Así nos fuimos mi padre, Celina y yo en peregrinación a Roma Para tener una audiencia con su santidad, León XIII Peregrinamos por Francia e Italia hasta que llegamos a Roma Pero Monseñor nos informó que el Santo Padre no tendría tiempo para una audiencia privada Entonces decidí aprovechar los pocos segundos que tendría cuando fuera a besar su madre Santísimo Padre, vengo a pediros una gracia muy importante De honor a vuestro consejo, dejadme entre rey para menos 15 años Pues bien, hija mía, entonces ha sido lo que quieren tus hermanos. Vamos, vamos, entraréis si Dios lo quiere. Luego de eso me sentí terriblemente decepcionada de que no había podido hacer nada. Pero las palabras del Santísimo Padre habían tenido efecto en mí, ya que tuve que aceptar que entraría al Carmel cuando Dios lo quisiera. Afortunadamente, Monseñor, luego de haberme tan afligida durante el resto del viaje, prometió que abogaría a favor mío para que pudiera ir al Carmel. Finalmente, un tiempo después de volver del viaje y luego de un poco de correspondencia, llegó al Carmel una carta autorizando mi entrada a este para después de la cuaresma del año 1888 a la edad de 16 años. Entré como postulante al Carmel el 9 de abril de 1888. A los pocos meses de mi entrada, nuestro padre cayó enfermo y yo empecé a rezar a Dios para que pudiera estar bien, para verme en un futuro tomar el hábito. Y Dios me concedió la despedida. Alrededor de dos años más tarde, fui aprobada para hacer mi profesión de votos. Pero en la víspera de la fecha, sufrí una terrible prueba. A partir de la fecha, seINGavam másérgicas en las mueres, La vida de Carmela me parece muy bella, madre. Pero, ¿qué pasa si esta vida no es para mí? ¿Qué pasa si estuve engañando a mis superiores para que me dejen venir a una vida a la cual no estoy llamada? No tengo vocación, madre. No, madre. No tengo vocación, madre. No tengo vocación, madre. No tengo vocación. No tengo vocación, madre. Mientras estuve en el Carmelo, me propuse terminar con el amor propio que había tenido siempre. iba a ofrecer cada pequeño acto, cada sacrificio a nuestro Señor ofrecía mi silencio cuando se me excusaba de algo que no había hecho ofrecía la molestia que me causaba un pequeño pero constante ruido que hacía uno de mis hermanos con su rosana o cuando otra tenía la costumbre de salpicar a todos lados cuando lavaba no solo ofrecía mi molestia, sino que procuraba alegrarme de mi sufrimiento de tener una ocasión de sufrir, aunque sea un poquito, y ofrecerlo a nuestro Señor me acuerdo ahora que una de mis hermanas de Carmelo tenía un carácter que no me gustaba sin embargo yo decidí ir en contra de mi instinto natural de rechazo hacia ella por el contrario, me sentaba a su lado siempre que podía y le sonreía cada vez que la venía todo por complacer a Jesús y hacer amar a la madre porque Jesús no mira tanto la grandeza de las obras sino el amor que tales obras se hace tus amigas amor ¡Gracias! 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 Claro, mas sin sentido! Hay diversidad de dones, pero es en espíritu. Hay diversidad de dones, pero solo es el espíritu... Hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es dios que crea todas las cosas en el tono. Porque así, conociendo el cuerpo a uno, tiene muchos miembros, así también. Y si todo fuera el único momento, ¿dónde estaría el cuerpo? Recuerde, ya puede ser a la mano. No tengo necesidad de allí. ¿O no hay más? ¿Los miembros del cuerpo parecen útiles? ¿Sólo muy necesarios? Sí, Jesús. La respuesta es clara. ¿Y la verdad? Sí. Aspirado a los mejores planes, pero quiero mostrarnos el camino. Si hablando lejos de ángel, si ando, no tengo calidad. Es como un bronce que suena, como cifra la seguridad. Y si le patece todo a mis hijos, le traece todo mi cuerpo al cuerpo, entendiendo mediados. Nada va a ser hecho. Sacaneado, jamás te cae. Ahora permanece en el contexto. La fe, la esperanza, la cambiamos, pero la más importante es la verdad. La fe, la esperanza, la cambiamos. La fe, la esperanza, la cambiamos. 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 ¡Suscríbete! El jueves 30 de septiembre de 1897 muere Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Fase de tuberculosis después de una larga agonía. Lo he hecho todo. Todo lo que ha hecho es todo. Solo queda el amor. ¡Oh! ¡Yo amo! ¡Dios mío! ¡Nos amo! ¡No! ¡Nos amo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora las chicas de la Academia Santa María Goretti van a presentar una canción con su mejor profe, la profe de francés, que han preparado ellas, el profe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!